Venga Sosa, ¿no? Laqueta Con el pucho de la vida apretado entre los labios la mirada turbia y fría y un poco la hirva al andar dobló la esquina del barrio burda ya de recuerdo como volcán de veneno esto se lo voy a acusar vieja calle de mi barrio donde ha dado el primer paso vuelva a boca a usar el mazo inútil de varar con una bala en el pecho con mis sueños hechos pedazos que se rompió en un abrazo que me diera la verdad aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo sé del beso que se compra sé del beso que se va del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga dice que con mucha plata uno vale mucho más aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora y si la murga se ríe uno se debe reír no pensar ni equivocado para que es igual se vive y además corre el riesgo de que te bauticen una vez por la vuelta sino para que es igual estar sino para que es igual si la murga se vile no se ve no se ve ¡Gracias! ¡Gracias! La vez que quise ser bueno, en mi cara se rieron Cuando vi que una injusticia la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo Toda carta tiene un contra y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo truco, todo falso Ya que el que estaba más harto es igual que los demás Por eso no es de extrañarse, si alguna noche borracho Me vieran pasar del brazo, con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se va Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata no vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocarlo para que es igual se vive Y además corre el riesgo de que te bauticen Y además corre el riesgo de que es igual que las equivocaciones Y además corre el riesgo de que el cuerpo Y además corre el riesgo de que es igual que es igual Gracias.